No voy a mencionar Es un hombre pero voy a recordar Tiempos jodidos, el sereno, su barrio natal De ese morro le inculcaron el trabajar Y la humildad, como voy a olvidar Los esfuerzos que hicieron mis papás No está pelada sobre todo la universidad Y en Chicago donde me fui a graduar Manezco el cora, se ha esforzado en la vida Siempre al tiro para bien de la familia Trae descendencia el viejones nañanita No estoy donde quiero Pero tampoco donde empecé a ganar Mi trabajo no es ilegal No vayan por ahí que ya nada es igual Y hasta California viejo Ahí le va con Pacora Y puro tres de las seis Haciéndolo debido Genio para emprender Los caballos también me gusta correr Como el Chapa o Cora me han de conocer Aquí en LA Y quiero saludar A unos cuantos compas que son de lealtad Y a mi princesa que conmigo siempre ha de estar Yo la he de cuidar Me despido de ustedes Por las calles y avenidas de Califaz En el Rubicón paso de noche y día No estoy donde quiero Pero tampoco donde empecé a ganar Mi trabajo no es ilegal No vayan por ahí que ya nada es igual Gracias por ver el video